hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy the king of lcv y esto es orifon forbidden west estamos en el dlc burning source y estamos aquí justo en el punto donde derrotamos a la máquina esa que se cargaba todos los bichos voladores pues estamos aquí así que nada nos vamos a ir a la misión que ha continuando continúa la misión y tenemos que ir a reunirnos con la costa funesta o sea que sigamos vamos a cortar con ésta tenemos aquí a nuestro a la sol y nos vamos allá ya por lo menos no tenemos estamos por ahí me llevaba alguna cosilla que había en la zona y ahora pues simplemente nos volvemos aquí al poblado de costa funesta así para allá como mola la zona tenemos un lugar para aterrizar vale con ésta nos vamos a ir tirando millas a buscar lo que sea que hay que buscar y bueno iba a ir a recoger algo en el alijo pero luego como me pierdo mucho para que un interrogante eso sí el interrogante que hay que al lado yo estoy aquí tú también nos ponemos a ello en breves en breves en breves momento déjame echar un ojo aquí el un interrogante a 13 hasta aquí abajo vale ya está es un pocimero venga sí vamos a continuar antes que nada vamos a hacer una cosa porque tengo ya aquí las puntos de habilidades que ya me he decidido por cuál va a ser el primero que va a ser de cazadora tiene unas habilidades muy interesantes por ejemplo esta que es que te enganchas con el garfio a una máquina y le recargas en la lanza y le pegas una leche para lanzarle con el resonador me parece muy interesante la de activamos y ésta que podemos disparar desde el planeador me parece muy muy interesante también así que la vamos a desbloquear y nos quedaría esta que ya nos pide tres pero bueno por lo menos estas dos las tenemos estas habilidades muy original la verdad vale mientras salta con la máquina derribada vale tiene que estar derribada si no no funciona hay que haberla derribado vale para hacer el ataque con garfio vale pulsar a la verdad perfecto muy bien pues nada seica y hablamos hablamos con seica mira qué baja es que partimos hacia ascenso estelar todavía no es hora de volar sí porque hay una misión por ahí secundaria pero bueno vamos vamos a seguir aquí un poco con la principal vamos y ahora qué no ha volado nunca ella claro se flipa sube sube pasa algo claro que no échale bemoles ahí no hay mucho espacio además se ha flipado se ha flipado está cruzando el agua ahora sabremos si este ancestro viviente tuvo que ver con la desaparición de mi gente cuando entremos en la línea se puede que encontremos datos que no entienda tu modelo de foco te mando una actualización con la que podrás ver lo que pasa qué guay hay mucho sitio ahí hombre cabe entrar por eso tu tribu te hizo una paria no no exactamente ellos me expulsaron cuando nací la verdad es que todo lo que he hecho incluyendo aprender a usar el foco fue a pesar de ellos eso me suena se vuelve más fácil que agarrarse a los lomos de un alasol eso también tú solo preocupate de pilotar esta cosa ¿vale? claro vale estamos más como mola planeamos un poquillo wow qué espectacular lo de poder volar con es una pasada en la playa hay botes de los exploradores desaparecidos aterrizar y parece que hay muchas construcciones en la ladera es lo que vio el oráculo hay pues intentemos seguir sus pasos vamos a ver posadero posadero sí 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 cierre firme gracias a los ancestros deberíamos seguir el rastro de tu gente quizá averigüemos lo que hacían aquí parece que se dejaron parte de su equipo vale aquí cosas se ha bajado la tía cagando leche eh no le mola mucho el alasol a ver no querría equivocarme en esto es un arma la usaremos para construir puentes de cuerdas y defender el perímetro ah muy bien vale y aquí qué porras hay una máquina escamochada la balista atravesó fácilmente el blindaje de la máquina los virotes parecen sólidos mi gente tuvo que pelear mientras construía esto pero nadie se rindió sigamos su rastro digo lo mismo se lleva cosas pero no 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 se lleva cosas vale tenemos que explorar más sigamos su rastro habrá huellas vale hay que ir por esta zona yo creo qué chulada pero el camino ahora está destrozado oh cositas cositas vale busca el modo de subir por el risco vale vale ahí parece que hay escaleras que no sé muy bien otra balista oh y cofrecito madre cuantas cosas vale balista swing cuida que se puede usar ah vale ajá interesante zoom y disparar vale vale aquí veo escaleras o sea que no sé muy bien vale un momento antes de nada puede ser que haya que disparar ahí a ese a eso que hay ahí colgado dejadme echar un vistacillo que mola mola a ver todas las posibilidades vale la balista ahí hay un cajón con cosas colgado esto no sé si parece un explosivo o no sé qué son porque por aquí se puede trepar aparentemente ahí amigo y esto es otra balista y se puede se va a poder utilizar para en este puente para subirlo ah ya 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 vale vale a ver me he colgado aquí ah vale y no puedo subir entonces yo creo que supongo que la balista sirve para disparar ahí y romper un cacho o algo vale yo estoy haciendo aquí mis lucubraciones pero creo que sí vale la balista la balista hay que meter ahí hay que meter una flecha claro entre la escalera ya lo he visto la idea hay que poner ahí otro asidero entre escalera y escalera imagino que aquí hay que poner una a ver eh disparamos esperemos que aquí esté bien podemos usar los virotes como asideros buena idea hay más ah vale pues aquí habría que poner otro ¿no? imagino imagino no sé si podemos si podemos vale ah mira ahí va la muchacha será mejor que la alcance ah que chulada pues sí era esa la idea y luego esa la vamos a poder subir un poquito más alto esa que está como en un en un ascensorcillo muy chulo que podamos poner ahí escaleras vale aquí hay algo para ver a ver no pues sigamos hay una puerta arriba al otro lado del abismo a ver si hay modo de subir ah sí vale sí 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 lo he visto he visto vale por aquí puedo subir hay que echar un vistacete hombre mira de qué cosa es pero que venían bien montado aquí esta gente vale a ver ahí se puede subir déjame echar un vistacín habrá que hacer subirle el el virotero mira hay algo de información ahí vamos a echar un ojo pues qué guapa la cascada espectacular vale a ver aquí qué nos cuentan ah mira la escalera que está rascamochada la subida está complicada habrán sido los encaramadores espera tengo una idea qué estás haciendo usaremos esta balista para abrir otra vía la está subiendo poma y como ha subido ahí esta chica es una crack ah bueno sí que había un asidero por ahí claro de verdad había un asidero que lo mismo subía ahí ah mira y aquí también hombre no pasa nada si no sube más que está ahí bien aguántamela ahí un momento vale sí por aquí se puede subir empiezo a sentir el calor vale vale tranqui ya voy ya voy aguanta ahí la cuerdecita vale ahí entonces le vamos a enchiscar un un asidero suficiente ahora a trepar vale suelta suelta eso pesa más de lo que parece jeje va bajando va bajando va bajando va bajando muy chulo los mecanismos la verdad que sí la mosca la va bien bueno que nos gana bueno bueno está echando una bicharraca la tía esta eh muy ágil la tía sí 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 muy ágil vamos a hacer una cosa vamos a cambiar el simplemente el aspecto del del atuendo eh cuál era el nuevo que hemos pillado esta vamos a ponerla esta así de momento a ver qué tal qué tal luce aplicamos aspecto tenemos el el otro el de tenac pero tenemos estas pintas forzamos puerta vale vale pues estamos zona nueva oh mira aquí siempre hay que echarse más cosas vamos a quedar aquí mientras las cosas por si acaso no hace falta que me consueles deja estoy bien vale espera yo quiero ayudar espera hacemos hacemos vale tenemos esta tengo la carga automática rápida de la de la última arma y tengo para usar dos armas vale hay que ir por aquí o qué vale pili no sé si hay que ir por aquí pero yo creo que sí bueno o por aquí ah no que por aquí hemos venido pero bueno como se ha puesto en medio le hacemos todo el troleo ahora ahora ahí sí cuando se pone en medio tienes que hacer eso porque no se quitan como mola esto así vale en lugar de no sé cuánto ah aquí hay bichos eh aquí hay bichos como como molan los escenarios vale aquí hay una caída mejor no nos metemos mira mira un cofrecillo sí claro estas son unas instalaciones llévatelo llévatelo para lo que sí vale ahí veo una puerta y otra puerta y otra puerta puerta del búnker y aquí hay otra vale pone que vayamos para esa zona a ver déjame echar un vistacín a lo mejor hay una zona a un ratillo ah sí mira esta se puede abrir por el enrede mismo que a lo mejor ahí es una habitación pequeña para para hurgar y llevarte alguna cosa mira hay un foco ahí una movida para examinar con el foco vale datos nuevos se descubre el círculo de confianza de londra vale un simple dato corrupción vale igual que el londra estaba justo donde quería estar en el mismísimo centro de la escena pública su estilo de vida autologoso está constantemente a la vista de todos pero su círculo de confianza ha permanecido oculto hasta ahora en esta exclusiva única vamos a verter luz sobre los confidentes más íntimos es como una revista o algo desde que se conocieron hace tres años cualquier de su lamorosa mujer Evelyn Day londra han sido inseparables excepto cuando Evelyn está peleando contra dinosaurios en la holopantalla claro la pareja se ha dejado ver hace dos dos noches muy aclamelada en la gala anual de breakback que monos vale pues esto es la típica prensa rosa lo dejamos ahí con sus movidas o sea que la la mujer es como es una actriz lo que se ve lo dejamos aquí favoritos de londras en seguidas vale perfecto simplemente que el mundillo de la belleza aumentada para que lo leáis vale más cosas o simplemente es esto a ver simplemente una habitación para llevarte unas cosillas y ahora sí tiramos millas pasamos puente azúcar vale los movimientos se ven súper naturales súper fluidos vale imagino que hay que ir bajando a ver quería ver si hubiera había algún recoveco por ahí extra pero no 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 baja ahí a esta vale se oyen se oyen ya ha bajado por otro lado por ahí se oyen bichejos eh ponemos aquí la bomba de humo por si acaso que a veces no viene bien oh en caramandol ah sí estos son muy muy asqueros a ver en caramandol idneo a ver si me acuerdo de como que eran no sé son los monos creo que son monos bueno si son idneos a ver voy a hacer un vistazo rápido si míralo son estos vale pues esto está claro ah mira agua de la pulga perfecto eh amigo tengo un regalico mira a ver que tal te sienta esto si por aquí no puedo pasar vamos machote esta ventaja táctica me gusta vale espérate hijo mito que se me queda ahí vale le tiramos otra bolita a ver amigo asómate asoma asoma ahora ahora la máquina no puede atacar ya a ver si puedo atacar yo bueno le tengo un tiro pero como no no llego a ver por donde puedo pasar eh vale por aquí nos vamos a enfrentar a él a él seguro pero bueno ya le he dejado tocaete que venga si quiere ahora que venga si quiere ahora esta era la antigua base de Londra ahí abajo que es esa cosa vamos a ver vale examina la máquina oh hay un una cosa ahí espera espera antes de examinar la máquina aquí hay cosas datos eh burning source misiones bueno claro esto es tontería de egipto de más pero tal aún hay enhorabuena por la aprobación vamos a sacar mogollón de metal de esa roca jaja gracias que bien que que le importe a alguien el pez gordo no dice ninguno eh ah walter walter está liado ya te dirá algo liado no has visto las fotos de la gala de anoche ah sí viste el traje el de color boniato vomitivo esta no está totalmente distraído en las nubes posando para los paparazzi con su mujer florero caza dinosaurios y mientras aquí mi equipo peinando el cinturón de asteroides hasta que el foco les dé mareos horas extra fines de semana y ni siquiera un buen trabajo lo cierto es que tu equipo no puede elegir entre trabajar o asistir a una alfombra roja con leveling day y os vais a llevar una comisión tremenda de ese botón no se trata de dinero sino de respeto respeto pues te has equivocado de multitudinal colega claro sí por qué no vale espérate que hay otro foco ahí y un cofre cincha ahí chachito ah no que es una a ver sí 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 un momento cuando hablemos con ella se le hará la cosa pero antes vamos a ir mirando y explorando cosillas vale había otro foco por aquí otra cosa para explorar con el foco creo que son todos cuchicheos de la prensa rosa mira otro a ver vale waterlondra en cuanto al motor de rebufo mis ingenieros me dicen que incluso en caso de accidente podrían mitigar las consecuencias pero no entienden cómo se aprovecharían mis enemigos de la paranoia pública esa sí sería la verdadera consecuencia ah mira que lo podemos reproducir a ver en cuanto al motor de rebufo mis ingenieros me dicen que incluso en caso de accidente podrían mitigar las consecuencias pero no entienden cómo se aprovecharían mis enemigos de la paranoia pública esa sí sería la verdadera consecuencia una grabación de lonza anterior a cuando dejó la tierra me lo llevo vale más cosillas no si no si no vale pues ahora sí vamos a hablar con él con la señorita hemos visto cosas ya voy para allá madre mía madre mía qué maquinaria no hay que hurgar activar el proyector holográfico dale dale es el prototipo de un motor de cohete pero jamás llegó a despegar el diseño era demasiado peligroso en qué sentido habría envenenado mil kilómetros a la redonda si lo hubieran usado vamos a seguir entonces el motor era para viajar a los cielos los oráculos dicen que lo hacían los ancestros sí Londra lanzó naves al espacio en busca de recursos pero por qué excavar esto ahora vamos a retomar el rastro vale no se lo que de contar todavía vale por allí bueno había una puerta por ahí que he visto ah mira esta es ah pues antes estaba cerrada así que ahora ya sí vale pues único camino por aquí ¿estará el bicho todavía? o se habrá curado ¿estos son cofres? ¿cuántas cosas? ven 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 no te quedes ahí atrás vale esto se está caldeando ¿estará como una zona vulcánica o algo? la verdad que sí eh tiene pinta de hacer calorcito oh eso es claro esto es zona vulcánica toda vale examinemos examinemos oh hay alguien aquí muerto oh examinemos cada vez aplastada parece un accidente de construcción es Lena la de la cocina no es que fuéramos amigas pero no merecía matarse trabajando ¿cómo pudo un ancestro hacer esto a mi gente? conociendo a Londra y a los suyos no me sorprende hay que buscar un modo de subir y cruzar abriremos un camino vale vale pues nada se ha muerto la la cocinera que hacía buenas tortillas de de patatas por eso es normal es normal ¿aquí que tenemos? vale medicina vale a ver aquí investiga, investiga otra balista nos podría servir ahora disparo yo vale te dejo el sitio si, si he fijado un asidero en el puente intenta llegar a la balista de arriba vas a poder saltar yo puedo llegar vale si, si, si si, si si, si que llega si, si que llega ella puede, ella puede vale oh 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 cagada, cagada vale ay, que liada me ha tirado la lava vale no dato no pones ahí en medio no pones ahí en medio en el bordecito hola va a disparar vale gracias vale a ver la idea era esto vas a poder saltar si, si, si yo puedo llegar y luego esto espérate que me hago unas flechas chachitas y de estas vale vale, tengo esto y tengo esto vale, para las para los bichos arriba uff, cuidado cierto muere uff a ti, a ti sale espera, espera, que voy para allá no, no uff, la habilidad nueva madre mía, que destrozo muy bien vale vale se está haciendo un camino bien guapo la tía jaja jaja ala pues voy a ir yendo que chulo la tía como se las apaña mira que camino se ha hecho la tía toma ya venga, venga, no te lo pienses bueno, a lo mejor tengo que ir yo para allá también, es verdad bueno, voy a saquear a este otro que ha muerto un momento que había uno por aquí que ha palmado y ahora voy a lo mejor tengo que ir a encontrarme yo con ella no, no al revés un montón de chatarra y parece que ya no no hay más vale, hay que subir ahí hay un montón de lava más que unas ruinas, esto parece un volcán sí, sí, es verdad aquí a veces hay cosas vale, no, esto no se rompe vale, ¿dónde has puesto el asidero? ah, allí vale, por ahí yo creo que puedo saltar directamente sí por aquí no tiene que ser por ahí voy para allá vale, ya estoy ahí va, se ha pillado un candil la tía vale, eh vale, dice que hay que subir allí arriba pues yo creo que ahí habrá que saltar, ¿no? a ver no sé si puedo hacer doble salto no, 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 no vale, algo se me pasa, puede ser hay una balista ahí no, no tiene pinta de esto y el gancho tampoco vale, está claro que hay que ir para allá aquí no no hacemos nada vale, ya habrá que disparar con la balista seguramente vale, listo pues nada, creo que sí creo que hay que ir para allá para subir a esa zona me lo imagino que será así saltar ahí, subir y ir hacia... claro, hacia allá arriba que me he venido para al lado que no era arriba arriba alejo claro, ahora lo veo que no había visto yo el camino que había hecho ella, hombre ha hecho un caminito para utilizar la... la balista me imagino míralo, sí, sí oh, qué guay coche es aquí vale, y ahí habrá que disparar con la balista para hacer un... para hacer... para seguir subiendo vale, ahí hay un humito míralo vale, déjame echar un vistacillo por aquí por si acaso hay algo vale, otra balista vale, otra balista otra balista, sí, muy bien te devolveré el favor abre un cálido por aquí sí, 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 voy no hace falta gritar te he conectado al audífono vaya jajaja hola hola te he conectado al audífono ahora lo haces mejor, ¿no? pues venga bueno ¿cómo va lo de los asideros? pues mira, sí bien hecho me servirá para llegar a la primera cornisa y para la segunda bueno, ahora me toca subir ah, mira, hay otra balista ahí y harán otra movida de esta vale, bien ya está, a ver a dónde lleva esto ahora voy yo ya así eso para allá oh los veo espérate, a ver si te atizo toma ¿crees que lo harás mejor que yo? bueno se hace lo que se puede lo sentí desde aquí cuidado que me disparan ven, ven aquí asómate no te escondas, no seas tímido uy toma no me dispare uff, cómo saldrá ahora la madre que lo he hecho vale, cuidado a ver a ver, vamos a dejarle un poco inutilizado quieto uff la madre que nos parió toma toma, desgraciado uff, si por ahí viene la la colega vale, venga, va lista ya está ya está, ya está, ya está, está atontado ah, está, la ha dejado atado un nuevo récord con la balista sí, sí, supongo que no disparas mal ahora la última subida ya sabes que toca ah, vale ah, sí voy para allá voy para allá subo voy subiendo y aquí ahí al ahí al medio hecho vale, pues nos toca a nosotros cruzar te ves capaz oh, tú mírame qué guasa espérale, que me ponga ahí eso, en puntería vamos que trepa que te trepa vale, una parte hecha ya de paso vamos a pillar lo que tienen los bichos estos que nos hemos cargado ahora esto es un cofecillo trae para acá bueno, la verdad es que está interesante cómo vamos avanzando poco a poco oh, bien, bien montó de chatarra con cosas interesantes bien, el lodo volatil que nunca sobra corazón del encaramador el encaramador claro, era encaramador alfa o sea que, oye, no está mal y esto piecitas que nunca sobran que se las han caído voy un momentito voy aquí chatarrilla pillamos, pijamas por hurlar por hurlar por el simple hurgués voy un momentito por hurlar por hurlar vale, voy a coger estado medicinal sube que te sube estamos, estamos ahí mismo vale, ya estamos un abismo de lava conquistado te has manejado bastante bien no formamos un mal equipo me alegra que digas eso siempre quise un ayudante vale, ya veo jajaja siempre quise un ayudante que bonita la zona con el agüilla las cascadas después de ti no puedes abrir puertas sin tu ayudante solo quería que te lucieras a menudo cachón de ellos se traen bueno, por lo menos no va sola veamos a donde lleva el rastro de mi gente sube que te sube mejor nosotros delante pues luego se pone en medio y no nos deja pasar vámonos vale, ahí hay un caminete y aquí ah, vale, aquí se queda esto uff, siempre hay un cofre al final del de los caminos cerrados ¿verdad? vale, por aquí todo esto es muy antiguo ¿qué podrían estar buscando en este sitio? buena pregunta vale, parece que hay hay focos por aquí vamos a echar un vistazo mira, ahí hay uno ahí arriba he visto otro luego hay un cofrecillo menudo instalaciones, eh pues nada, vamos a investigar mira, es de voz reproducir sonido este mes Faro Automated Solutions ha aumentado sus pedidos de seis minerales no terrestres nos estamos quedando sin existencias ¿qué estás tramándote? ¿un proyecto nuevo y prometedor? u otro monumento a ti mismo Londra hacía negocios con Faro ¿por qué no me sorprende? pues sí no es sorpresa vale, abajo hemos visto otro foco de esos ahora, ahora bajamos y lo checamos también casi nos vamos enterando de cosillas de la trama vale, esto es por libre y despejado esto es por un escrito solo Walter, buenas noticias nuestros esfuerzos de presión política por fin han dado sus frutos y la legislatura ha aprobado nuestro proyecto de ley para prohibir más litigios relativos al observatorio de modo que después de nueve años catorce demandas comunitativas siete demandas esterales una demanda colectiva y una investigación del Congreso por no mencionar una espectacular renovación de 3.000 millones de dólares no queda ninguna acción legal pendiente en lo que respecta a nuestra magnífica sede vale, bla 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 vale, visto vale, antes de continuar por ahí es que no sé si me meto en alguna zona y se salta cinemática y luego no puedo checar los focos Vamos a checar este de aquí, que parece que está aquí solito. Mira, otro de vos. Vale, no quiero bajar por aquí, no sé que no puedo subir, porque por aquí no sé si he venido. Es como una rampita. Vale, vamos a seguir por este lado. Para explorarlo bien en condiciones no me gustaría soltarme nada. Vale, era por aquí arriba. Y por aquí. Porque a lo mejor lleva al mismo sitio, pero oye, ¿y si no? Uy, mira, ya se ha metido ya por aquí. Uf, qué rápida es la tía. Vale, entonces si ella ha bajado se puede. Vale, esto simplemente es así. Ah, mira, hay un cofrecillo. Vale, perfecto. Urga que te hurga. Y esto que nos llevamos. Vale, pues hay que ir por aquí, se supone. Que zona más tétrica, ¿no? Y tenue. Vale, camino por ahí. Maldición. Otro cuerpo. Oh. ¿Qué le ha pasado? Se le han caído cosas encima también. Sí, 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 sí. Quita, pero que no se quitó a tiempo, la verdad. Pobrecito. Vale. Estamos llegando a la zona. En cuestión. ¿Cómo se ha venido que había un cofre aquí, escondido? Nos estamos hinchando a llevarnos cosas. Vale, ahí veo otro escáner de esos para escanear conversaciones. Parece como una zona con la que se puede entrar. Uh, vaya, he visto. Espérate, eh. Calla, calla. Un cristalucos de estos para escanear. Un cristalucos de estos. Hombre. Y si no te lo pagan bien, ya te haces tus mejoras. Mira, aquí hay más cosas. Un cofresón de la leche. Oh, legendario. Le forzamos. A ver qué encontramos. Arma, atuendo. Uh, mira, un arma. Martillo celestial. Rave para acá. Sí, 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 sí. Buen hallazgo. Vale, por ahí hay cosas también. Vale, hay focos. Vamos a escanear este primero. Datos. Escritos. Chat de Areo. Daily Walter Londra. Buu. Vale, la adquisición de Ofelia. El primer asteroide de Harben forma ya parte de la leyenda. Y a menudo se considera una de las apuestas más rasgadas de la historia empresarial astrodenense. Puede contarnos cuáles fueron sus motivaciones para llevar a cabo esta empresa. Walter Londra, en realidad, fue bastante sencillo. Bueno, bueno, bueno. Vale, que aquí es como una entrevista. Os lo dejo aquí así para que lo vayáis leyendo vosotros. Por si queréis saber el lore. Vale, tengo que decidir hacerse con él sin más. Exacto. Fue estaba muy lejos cuando le dimos el empujón. Sabía que tardaría seis meses en alcanzar la órbita terrestre. Todo el mundo tenía el plazo para que cumplirla, ¿verdad? Se pasaron a ser teóricas, tal, 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 tal. Pero la colicia también es una fuerza poderosa. Vale. Mira, mira cómo hurga ella también. Vale, a ver, nos queda por aquí, por esta habitación. Averiguar más datos. Vale. Aquí no han puesto nada, de momento. Otro campamento, Gwen. ¿Dónde se han? Habrá encontrado gente muerta también. Bien, trampitas. Vale, tenemos un foco ahí. Una puerta que no se puede abrir. De momento. A ver, un baño, un baño, creo que sí. Vale, estamos como en una habitación. Sí, hay un baño y tal. Venga, vamos a escuchar el... O lo que sea esto. Parece como un pergamino. Agotados. El papel, un papel basto con un texto. Ah, vale, que aquí pone lo que es. Te he escrito con una mano atreperosa y tal, tal, tal. Ah, los últimos días de sangre, sudor, lágrimas, me tiemblan las manos. Llegar aquí dentro fue una agonía, sobre todo. Ruinas, excavadas, no sea que el arte se destelle. Lena, en un derrumbe, nos ordenó donde había caído día y noche llegar aquí y los demás agotados. Zed, nunca ha sido capaz de mal genio. Bueno, estamos todos esperando si se hará suficiente o habrá más que se nos pida. Pues vale. Está claro que está a mitad. Está a mitad todo el texto. Vale. De ahí venimos. Esta puerta no se puede abrir. Y aquí ya ha venido la muchacha. Oh, qué chulo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, hay una puerta ahí que no se puede abrir. A ver si ahora se puede abrir. Una vez que a veces salen las conversaciones... No, aquí no se puede abrir. Me voy a acercar aquí a ver qué dice. No dice nada. Vale, pues nada. Vamos a abrir esa primero. Vamos a ver qué hay detrás de la puerta número uno. Forzamos puerta. Vale. Esto sería el centro de control de misiones para las operaciones de minería espacial de Londra. Menudo despliegue. Sí. A ver qué encontramos. Oh, qué interesante. Qué interesante. Vale. Antes de nada. Se han dejado por aquí algún... Algún cofre, algún cajoncito. Ah, se pueden ir por aquí. Ah, vale. Esa puerta está cerrada. Hay que meter una clave. Vale. ¿De cuántos son? Quizá haya algo en esas consolas. Sí, pero espérate. A ver. Ah, vale. Que hay cuatro. Hay que poner cuatro. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ha sonado algo raro. Vale, cuatro... Hay que poner cuatro números para saber más o menos cuántos números hay que poner. Vale. Aquí hay movidas en las consolas. Oh, qué guapo. Qué chulo el sistema solar y tal. Vale. Vamos a ver movidas. A ver. Vamos aquí. Voy a ver qué dice esta muchacha. Vale. He visto ahí que se podía hurgar. Aquí. Aquí se puede... Activar consola de mando principal. Activa. Activa. A ver si nos mandamos un misil por ahí. Desde aquí podemos acceder al holograma. Aquí hay datos. A ver a qué puedo acceder. Muchos están dañados, pero hay registros intactos. Quizá los pueda reproducir. Evelyn estaba en la sala de control. Buscando la contraseña de Londra en los registros. No sé cómo burló a los de seguridad, pero... En fin. No lo lleva nada bien. No dejaba de aporrear en la puerta de Londra, suplicando que la salvara. Le dije que ya no estaba, pero no paraba de gimotear. Se la llevaron. Es la última grabación. Lo demás es de antes de 2065. ¿Con cuántos registros has dado? Tres. No, cuatro. Cuatro entradas, cuatro dígitos. Según la grabación, la tal Evelyn buscaba el código entre los datos. A ver si lo encontramos. Vale. Parece haber desbloqueado otra consola. Ah, vale. Han dicho 2065, pero no sé si... Bueno, en fin. Son muchos números. Prueba con la otra consola. Venga. Más datos. Vale. Es un archivo con las misiones de Londra en los asteroides durante los años. Parece que puedo navegar con mi foco, así que no dependo de la consola. A ver, va el primer registro. Lo subiré también a tu foco para que lo tengas. 2050. Un año triunfal. La primera misión cerró la boca a miles de escépticos. Cuando el asteroide fue nuestro, contuvieron el aliento. Cuando volvimos con las riquezas de los planetas, vinieron arrastrándose y mendigando. Ah, ese vuelo siempre será importante para mí y para la historia. Vale, 2050 puede ser un número. Vale, ¿qué más tenemos por ahí? Vale, vamos a probar cómo movemos esto. Y ya. ¡Oh, qué leo! Vale. Ah, con... Ah, espérate. Mira, adelantar año. Atrasar año. Adelantar año. Registro... 2050. Vale, ese es el registro. Lo he dicho antes. Vale, vale. Vale. Vale, pero... Vale, voy a ir, pero... 53. Había mencionado el 2065, no sé si... Voy a llegar a ser. ¿Qué tal si escaneamos los asteroides? Asteroides. Espérate, déjame probar... Una cosa. Aquí. Que escaneemos los asteroides. Espérate, si es que a lo mejor no estoy ya escaneando donde debo. Recuerda escanear los datos de los asteroides. Escanear los datos de los asteroides. Adelantar, atrasar daño. Vale. Creo que hay más asteroides que escanear. Más asteroides... Espérate, es que ahora mismo... Me tiene un poco... Ah, vale. Cuidado. Puede ser eso que hay por ahí. A ver si es eso. Ahí no hay nada. Vale. Son asteroides que andan por ahí. Ah, vale. Y se ha puesto en rojo. Ya vio el rollete. Vale. Ya vio el rollo. Se pone en rojo. Vale. Pues nada, vamos a seguir... Este, por ejemplo. Asteroide tal. Registro de misión. Vale. Esa... Vale. Te... 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 Vale. 2064... ¿Qué es este? Asteroide porcia. O el menudo para estos puzzles, ¿no? Vale. El 2064... Hay un asteroide. Me lo voy a apuntar por aquí. Vale. Espera. Está aquí. Me la estoy liando. Vale. ¿Cuántos...? Ah, vale. Estas son las últimas fechas. Vale. Pues nada, vamos a... Siguiente. 63. Ya he pillado el rollo. 2063. Mira, debería permitir no procesar suficiente galio como para suministrar materia. Prima. Industria... Vale. El 2063 también. Hay asteroide. Siguiente. Está dañado. Al siguiente. Vale. Ya voy pillando el rollo. 61. Vale. Elevar la intensidad de radio. Vale. Número de vuelo. Elevar... Vale. Hay un 8. Vale. 8 mileros murieron en un accidente, lo que causó un escándalo. Vale. El 2061 hay un 8 que resalta, que a veces son claves. Vale. Se ha movido solo. Vale. 8 mileros, causó un escándalo. Hemos llegado a acuerdo con la familia. Vale. Siguiente. El 2060. Este. Una cornucopia de níquel, oro y tatatá. De 4.000 toneladas. Vale. Los fabricantes de acero solar le van a darse tortazo por nuestra cola. Vale. Nos saquen los cuantitos. Y aquí dice que en el 2060 hay un 4.000. Bueno, tú... Vale. Llegamos. El 59. No hay datos. No hay nada. Vale. 58. El 58. Mira, un 6 por ahí. 20, 58. Hay un 6. Hay un 6. 6 bufetes distintos, pero la elevada concentración de Palladio... Vale. Un 6. Sigamos. 57. ¿Dónde están los 3? No hay nada en ese. Vale. No hay nada. Vale. 56. Mira, aquí hay un 5. El 20, 56. Hay un 5. La batalla está tratada, pero al final nuestras maniobras... Debido a la estructura interna de la estereoide y la presencia de muchas betas, los procesos indican que puede haber hasta 5 años extraer el S. Vale. Muy bien. 55. Aquí. Otro 7.000. Vale. Decirte una visión... Una 7.000 toneladas... Vale. Estoy apuntando todos los numerillos que salen, porque ahí está la clave. Aquí se esconde la clave. 7.000 toneladas. Que ahora supongo yo. 54. Mira, aquí hay un 2. 2.000. 20, 54. 54. Hay un 2. La Junta se oponía a esta visión, pero esta última distancia les convencí de que las ganancias superaban los riesgos. El botín consiste en un enorme suministro de platino, al menos 2 millones de toneladas. Evelyn va a ponerse contenta, pero planeando simplemente con un anillo. Vale. Muy bien. La va a ponerse con un anillo. 53. Aquí. El 50... Hay un 6. A ver, le tengo apuntado. No. El 53. 20. 53. Un 6. Registro de emisión. Menudo botín, una roca de tamaño considerable y elevada concentración de titanio. Ya tenemos a 6 los mayores fabricantes de batería haciendo cola para conseguir los contratos. Vale. ¿Adelantamos? Ahí no hay nada. Aquí no hay nada. 51. Aquí tampoco pone nada. Ah, sí, hay un 7 por aquí. Calle, calla. Vale. 20. Me estoy pasando ya de cifras, ¿eh? 51. 7. Nuestra segunda ascripción pone esto. Asteria de tamaño medio con enormes cantidades de cobalto, entre otros minerales. Podría suponer unos 7 billones de dólares, que así somos capaces de extraer sus recursos de manera eficiente. Muy bien. Y 50. Y aquí está el... Es el año que mencionó el registro, pero hay dos números. ¿Cuál es el del código? Mencionó el vuelo. Fue un momento especial para él. ¿Será el número del vuelo? Sí. Será la primera cifra del código. Es el principio. Avísame para oír el siguiente registro. Vale. El número del vuelo. Pues el 3, ¿no? Espérate que lo apunto por aquí. Vale. Este es el 2050. Y... Número del vuelo, el 3. No sé si será esto. Supongo que sí. Número del vuelo, HMC3. Vale. Reproducir. Oigamos el siguiente. Accediendo ya. He convencido a la junta. La cantidad de platino que hay en esa roca merece el riesgo. Cuando lo tengamos, le haré un anillo de platino a Evelyn. Así llevará nuestro éxito. Allá donde vaya. Qué gran tipo. En este registro no hay año. Solo menciona el platino. Vale. Y si pruebas a ir cambiando de año, quizá podamos escanear otro asteroide. Pues hemos escaneado casi todo ya. A lo mejor hay que ir por orden. Vale. Venga, vamos a... Este no. Ha dicho ya este. Supongo. Vale. Vamos a seguir pasando. No hay datos. Venga. Aquí tampoco dice nada. Último registro. Vale. Vale. Ah, platino. Debe de ser la misión correcta. Pero, ¿qué número? No sé. Volveré a reproducir el registro. He convencido a la junta. La cantidad de platino que hay en esa roca merece el riesgo. Cuando lo tengamos, le haré un anillo de platino a Evelyn. Así llevará a nuestro éxito. Allá a donde vaya. Creo que esta vez no es el número de vuelo. Es el 2 de los 2 millones. El registro mencionaba la cantidad de platino. 2 millones de toneladas. Claro. Pues el 2. Siguiente registro. Muy bien. Allá va. El accidente ha agitado el hormiguero. Abogados y publicistas intentan como locos minimizar los daños quejándose de pérdidas incalculables. Lo que no entiende. Es que cada muerte es una lección de autoconfianza y nos inspira para alcanzar la excelencia futura. No consideraba agente a sus trabajadores, ¿verdad? Vale. Que va a ser el 2.55. Creo. O no. No, no es este. Este es el de las toneladas. Creo que es el siguiente. 2.56. Lo tengo por aquí apuntado. Que hay un 5. 5 años. Aquí no hay datos. 58. ¿Dónde está? El asteroide. Ahí. Vale. No dicen nada. 60. Registro de misión. Cada muerte... Vale. No menciona ni años ni metales. Buscamos un accidente con mineros. Un accidente con mineros. Ah, vale. Espérate que... Bueno, no ha comentado nada. Este habla de mineros. Eh, bien, 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 bien. 8 personas perdieron la vida y para Londra no significó nada. Elige tú el número correcto. El 8. Sabía yo que eran los números sueltos. Tenemos tres cifras. Solo nos falta una. Oye, muy original. Los abrimos seguro cuando estén todas. Siguiente registro listo. Vale, pues dale. Lo oímos. Reproduciendo. La competencia. Intento pararme los pies en el congreso, pero ese cobalto será mío, aunque tarde muchos años en extraerlo. Si a Oluluna Resources puede quemarse en la luna. Lo demás me pertenece a mí. Creo que sé qué buscar. A ver, un momento. Ya he subido el último registro a tu foco. Gracias. Cuando encuentre el último número, introduciré el código arriba. Vale, aquí no hay datos. 63. Sí, ha dicho algo de cobalto. Así que si encontramos algo en cuanto al cobalto. Vale, por aquí parece que no dice nada de eso. 64. Cromo. Vale, aquí hay más. 3. Puede ser. La presa es que hice una elevada. Pero no dice nada del cobalto. Vale, puede que sea el 3. A ver el último registro. La presa es que me preocupa a darme los pies en el cobalto, pero ese cobalto será mío, aunque tarde años en extraerlo. Puede ser en la luna. Vale. Vale, puede ser... Voy a buscar a ver si encuentro algo del cobalto. El cuarto registro menciona el cobalto y la empresa Xiaolu Lunar. Necesitamos un registro con ambos. Sí. Vale. Vamos a echar un vistazo otra vez. Aquí no hay datos. Aquí está el asteroide. Vale, esto es lo de los mineros. Vale, seguimos buscando el tema del cobalto. Aquí nada. Titania nada. Aquí. Ahí sí. Un 5. Un 5. Será ese lo más claro. 5 años en extraer el todo del cobalto. Vale. Diría que sí. Voy a seguir para atrás, pero vamos, creo que ya no va a decir mucho. Menciona la empresa Lunar, pero nada del cobalto. ¿Veis? Va a ser esa. Vale. Pues. Vamos a probar el numerito. ¿Dónde por la jera ahora? Ah, por las escaleras. Esta yo creo. Interesante. A ver si me da con la clave. Nunca mejor dicho. Vale. Primero era el 3. Luego el 2. 8 mineros. Y 5 años. Bueno, no era difícil. Siguiendo un poco el rollo. Este debía de ser el dormitorio de Londra. En medio de donde trabajaba. Veamos qué hay. ¿Esa reliquia es una especie de arma? Oh. Y tanto. Un regalo de un amigo. Un recordatorio para que siempre vayas con cuidado. ¿De qué va eso? ¿Para qué es esto? Espera, espera. A ver. Datos. A lo mejor se ve la imagen. No. Estas son las voces. Motor de rebufo. Jack. Ah, pero no se ve nada. Vale. A lo mejor se ve el objeto en sí. Bueno, pues un metrallito tochillo. El otro parece como una figura de... Ah, como un pez. Una carpa de estas. Carpa coido o algo así. Creo. ¿Qué ves, hija mía? Mira, un póster. Chulo. De una película. Examinar. ¿Esto qué es? Oh, qué guay. Parece un pajarillo. Qué guay. Creo que algún tipo de premio. La esposa de Londra llegó a ser bastante conocida. Qué raro que se quedase esto. Parece que al final no acabaron muy bien. Es duro despedirse de lo que se ama. Esto, míralo. Un póster chulo. Esto seguro que... Una de las películas de ella. A ver, si lo pone por ahí. Evelyn Day. ¿Veis? Ahí abajo. Pangea. Evelyn Day. Vale. Sigamos explorando. Para allá. Estamos aquí hurgando en los aposentos. Mira, una cinta de correr. Que chulo. Vale. Ahí veo un ordenador que se puede hurgar ahí. Pero vamos a echar un bitajillo por aquí. Vale. La cama. Qué guay. Y aquí un ordenador. Activamos el proyector de los gráficos. Los registros de seguridad de la instalación. Y hay una entrada reciente. Estoy impacientando, Nova. La recuperación de datos está casi completada. He preparado la matriz norte para transmitir. ¿Yo estás recopilando todo sobre aeronáutica y operaciones especiales y también el PAM? Correcto. Ya. Listo para transmitir. Es una lástima que tengamos que reanimar ese programa en particular. Nova. Tenemos una misión muy complicada. No podemos andarnos con Remirgos. Reduce tu índice de empatía un 15% por favor. Ajustado. Genial. Ahora transmite los archivos para que podamos largarnos. Esto parece una maldita tumba. Ha estado aquí, entonces. ¿De qué iba todo eso? La matriz norte parece un transmisor. Si damos con ella, quizá podamos rastrear el escondrijo de Londra. Claro, pero... ¿Por qué ha vuelto? Luego te lo explico. Busquemos una salida. Vale, pero te tomo la palabra. Datos descubiertos. Empatía. ¿Qué es eso de la empatía? Ah, porque ha modificado el ordenador ese de a bordo. Veamos, veamos. ¡Vamos! Empatía. Holograma... Ah, vale. Y esto aquí lo repite otra vez. Vale. Simplemente. Vale, que tenemos que irnos, ha dicho. Pues nada, no sé si habrá salida por aquí. Supongo que hay que volver. Aquí he mirado algo y dijo, hombre, si no me meto aquí. Algo legendario. Trae para acá todo. Esto es para vender. Vale. No hemos mirado el arma. El arma este nuevo. Vamos a echar un ojo. Martillo celestial. Ah, mira. Tiene para agua de la purga, fuego y hielo. Ah, muy bien. Muy buena combinación. Le sea desenfundar. Daño por sigilo. Sí, sí, sí. Muy chulo. Interesante. Vale. Pues vámonos. Que hemos abierto ya el chiringuito. Hemos hurgado. Y ahora ya nos toca volver. Soy yo en guamaceres, eh. No es por nada. No es por nada, pero soy yo en guamazos. Vale. Puerta abierta. Se supone que hay que volver por aquí. No sé por qué me da a mí que nos vamos a encontrar con algún enemiguete ahora. Así de vuelta. Puede ser. A ver. Sí, mira. Me pone que vaya yendo. Bueno. Por lo menos me marca una puerta. Ah, mira. A lo mejor esta puerta que antes no se podía abrir ahora ya. Sí. Pues ahora abre, abre. Seguimos la corriente. Sí, sí, sí. Me pone por aquí. Oh, mira otra cosa para escanear. Escanear, escanear. Nuevo dato. El incidente del próspero. Miembro de la Unidad Infinitada. Se puede ser de una filial del extinto grupo Puriti Acción Europe. Disponían de agentes entre los mineros, además de un piloto transvorador. Todos fueron eliminados cuando intentaban inutilizar las defensas automáticas. Pero no quiero ni pensar en qué habría pasado si hubieran conseguido desestabilizar la órbita de Próspero. Ah, qué buena órbita. Vale. Las simulaciones muestran que podrían haber conseguido hacerlo impactar contra Oslo, Copenhague o Estocolmo. Está claro que necesitamos protección adicional, así que quizás sea el momento de volver al PAM. Envíame todo como todo lo que tenga sobre el último conjunto de ensayos. Vale. O sea que querían mandar un S. A ver, el transmisor tiene que estar cerca. Esa gran estatua parece prometedora. Esas máquinas están en medio. Hay que eliminarlas. Vale. Vamos a ver un poco la situación. Hay un rapaz de esto, a ver qué es. Rapaz Igneo, vale. Hay un rapaz Igneo. ¿Y tú qué eres? Ahí va. Otro rapaz Igneo será. Venga. Rapaz Igneo. Remarcamos. ¿Y el otro? Bueno, hay dos. Igneos. Vale. Tenemos alguna flecha... Bueno, tenemos hielo. Le podemos meter hielo ahí a tope. Vamos a crear estas, que estas son bastante buenas. Le podemos meter hielito. No tengo más... Más zona de esconderse, eh. Vale, espera. Vale. Es que tengo el traje que en sigilo puedo hacer daño. Oh, se ve otro por aquí. Me van a ver al final. Vale. Cuidado que me ha visto uno. Es que me gustaría achucharle un ataque... ...sigiloso a uno. A ver... Vale. Primero, nos activamos esto. Y... Tengo tres tiros potentes ahora. Claro, pero tiene que ser con estas flechas. Vale. No pasa nada. No cambies de dirección. Vale. Le he dejado hecho moco. Le he dejado hecho moco. Uf. Se ha quedado hecho caca, eh. Uf. Vale. El pastor se ofrece a la mierda. ¡Hora de acabar con ellos! Oh. Corre, corre, corre. Energizamos. Tasca. Bien. Y... A tu casa. Mira, la ha atrapado la colega. Muy bien hecho. Vale. Ahí queda una. Toma. O amaso. Vale. Queda otra por aquí. Hay otro por ahí también. Bueno. Vale. Está el hielo. Los que se tomaron. Vale. Bueno. Vamos a gastar la habilidad esta que nos queda. Vale. Ese está mosqueado. Desmosquéate. Muerto. Vale. Ya está. Ya estamos otra vez operativos. Vamos a sacar a este. Por si luego ya no volvemos para esta zona. Buah. Que destrozo hemos hecho ahí un poco rato. Vale. Que la... Ese de ahí. Vamos a ver si en la habilidad a ver que tal le escamochamos a este. Quieto. Quieto. Ah, ha muerto, ha muerto. Se ha mosqueado el otro. ¿Dónde es porra esta? Me oigo, pero no le veo. Ah, está aquí. Vale. Vale, parece que me ha visto. Ven, ven. Sube, sube. Sube, sube. Sube, tonti. Ven. ¿Dónde están? Ah, mira. Ahí. No, no tiras cosas. No, no tiras cosas. Blanky, que estoy ahí. No tengo la habilidad todavía. Cuidado. Toma. Toma. Voy, voy, voy. Toma. Ha muerto, ha muerto. Toma. Uy, cacho. A ver, hijo. Baja, baja. Baja, tonti. La del martirio pilón. Tranqui, tranqui. Esta es Ana. No te creas, yo creo que queda uno por ahí. Bueno, voy llevándome cosas por aquí mientras. Tiene que quedar otro. Vale, vamos a pillar mientras cositas. Vale. Tiene que haber otro, pero no le pispó. Voy a saquear aquí a estos colegas. Vale, vamos a saquear a los colegas mientras que aparezca el bicho. Está muerto. Está muerto. Qué guay. Hay las figuritas de los robotis. Los robotitos. Vale, un cofre. Bueno, no, era una pieza más bien. Nos llevamos cositas. Vale. Vale, es un búnker ahí raro. Vale. Uy, qué susto Ah, mira, que es que aquí hay uno Anda, tonti, ya decía yo A ver Ah, es un rapaz, vale Vale, pues nada, le vamos a echar un poquito de agüita Oh, pobrecito Eh, hay otro Ah, sí venía, otro, otro Uy, qué tuseado Toma Eh Ha muerto, ha muerto, ha muerto Mira, ha muerto un gorrino Espera un momento que saqueamos aquí a esta gente Oye, pues poco a poco vamos haciendo cosillas Mira, han caído al mismo sitio ¿Dónde está, muchacha? Bueno, aquí hay muchas cosas para explorar, seguramente Miramos aquí a esto Mira, aquí Otro que ha muerto Voy, voy Un momento ¿Qué? Como mola El Ya estoy, ya estoy Vale Creo que hemos saqueado todo Ahora sí Ahora sí Venimos aquí Examinamos ¿Datos de qué? ¿Datos de vaya usted a saber? Vamos a hablar con ella Sí, sí, no te pongas así, hombre Te lo cuento ¿Qué ocurría en ese holograma? Y exactamente a qué ha venido Londra aquí ¿Y qué le está haciendo a mi gente? Los usaba Para excavar en busca de datos antiguos Tenía que ver con algo llamado PAM Una cosa que no conocía Pero lo demás Creo que quiere construir una nave Que lo lleve desde este mundo Hasta las estrellas ¿Sacarlo de este mundo? ¿Por qué querría hacer algo así? Tú me estás ocultando algo ¡Eres como un oráculo lleno de secretos! ¿Así? ¿Y tú qué? ¿Por qué actuaste así ante el mural de las ruinas? Explícamelo Vale Por ahora nos quedaremos calladas Lo mejor Es que sabemos A dónde ha ido Londra Allí ha llevado a tu gente Y a tu hermana Sí Tienes razón Iré a informar al almirante Antes de seguir Usaré la embarcación Que vimos desde el aire Bien Te veré por allí Misión cumplida Muy bien Claro que sí Vale Ya está a punto de habilidad Si es que está muy a tope Si es que está muy a tope No puedo hacerle eso Ahora no Bastante preocupada está Con lo de Su hermana Es una carga pesada ¿Verdad? Pues claro que sí Vale Ya Perfecto Pues nada chicos Vamos a dejar aquí El capitulillo La verdad es que ha estado muy emocionante Hemos investigado He explorado He hecho cosas varias y variadas O sea que muy guay Y nada En el siguiente Seguiremos explorando A lo mejor Una flecita A lo mejor Hacemos alguna secundaria También Para no Se nos vaya un poco el rollo Pero muy guay Así que nada Espero que os haya gustado El capitulo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones Amén 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 Gracias.